Dos personas se salvaron de morir tras volcarse el vehículo donde se movilizaban. Ellos dicen que la causa del accidente fue porque perdieron pista. Así quedó esta camioneta donde dos personas se salvaron de morir debajo del vehículo, que iba cargado de pescado según elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El hecho se registró en la vía Jipijapa-Lapira a la altura del sitio Las Mercedes en la provincia de Manaví. Solo como se puede ver, la pérdida material más que todo es lo único que ha pasado. Gracias a Dios no ha sucedido ni una pérdida humana, que es lo que más se trata de proteger en este momento. El conductor y el acompañante se salvaron de morir tras el volcamiento, que según ellos fueron rebasados por un tráiler que circulaba en la misma dirección. Nosotros venimos corriendo a 30, 40 kilómetros, y un tráiler nos arrebasa, pero va como a 120 kilómetros por hora, y con el viento como que nos chispió acá y nos hizo perder estabilidad, y volcamos, volcamos, pero no es porque venimos nosotros, si no nos hubiéramos matado, pues mis vanas. A nosotros ya no estuviera aquí yo hablando, si me entiendo. Con llantas hacia arriba y la carga a un lado de la vía quedó el automotor. Familiares llegaron al lugar. Uno de los comerciantes aún lamenta la pérdida del vehículo, y 5 mil dólares que llevaba en mercadería desde Manta hacia Guayaquil. Un tráiler que pasó soplado y nos cerró, pues, y lo mandó a la vereda, como esta cosa está, este, así, carrocillo así, con el peso que traíamos, se viró. Eso es todo lo que ha pasado. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.